Estamos trabajando ahora en la escena de derecho, en realidad en la casa que tenemos de fondo, que es la casa del detenido, este hombre de 50 años, conocido como el Gitano. Ayer ya trabajando acá a la mañana señalábamos esta casa porque era materia de investigación a esa altura, sabíamos que la policía la estaba mirando de reojos, que en cualquier momento se venía el allanamiento por parte de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad porque había rastros y había testimonios que señalaban a este lugar como el lugar donde había ocurrido todo. A ver, esta es la casa, este es el lugar donde allanaron, este es el lugar donde detuvieron al presunto autor de este homicidio. Todavía no está claro qué fue lo que realmente pasó, si murió por sobredosis, por ejemplo, es una de las teorías, o si hubo una muerte violenta. Todavía la causa de la muerte se desconoce, por eso la autopsia va a ser clave. Pero si venimos caminando a unos 10 metros nada más, detrás de este rastrojero, detrás de esta camioneta, acá, este es el lugar donde apareció el cuerpo de la víctima de María Lourdes Arangio Friccione, 32 años, la cabeza del lado del cordón, las piernas del lado de la calle, abajo del paragolpes trasero de esta camioneta, a cerca de las 5 y media de la mañana de ayer, es decir, casi un poco más de un día, entonces apareció el cuerpo de la víctima en este lugar, envuelto en una frazada, su cara tapada con una bolsa, no es la causa de la muerte, la bolsa en su cabeza, eso ya lo comprobó la investigación. Y entonces un vecino que llamó al 911, llegó la policía y empezaron a descubrir con los testimonios que a ella la conocían, a la persona que estaba muerta, y a esa persona que la conocían, sabían que frecuentaba tal vivienda, bueno, esa vivienda es la que acabamos de ver hace minutos nada más, esa casa roja, y entonces empezaban a señalar al habitante, y su madre que vive enfrente, la madre que no sabía nada de él, que decía, mi hijo desde ayer que no sale porque tiene fiebre. Bueno, en realidad, también la policía en esta vereda que estamos caminando nosotros ahora, encontró restos de frazadas que iban desde la casa hacia el lugar donde aparecía esta mujer muerta, que estaba envuelta en una frazada, todo indicaba entonces que la casa que estamos viendo ahora es el lugar donde murió esta mujer. Por ahora decimos murió, porque desconocemos la causa de la muerte, por supuesto que la hipótesis más firme es que esto es un crimen, una muerte violenta, un asesinato, y entonces todavía se desconoce el motivo. La causa de la muerte lo va a decir la autopsia. Los motivos de la muerte tal vez la indagatoria que se viene en cualquier momento ahora durante la mañana en los tribunales de Talcahuano para este hombre conocido, reiteramos, como el gitano, y que tiene 50 años y fue detenido ayer cerca de las 7 de la tarde en el allanamiento en su casa. Gracias por ver el video.